Música 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¡Ey tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al funcionario que ha desviado fondos de proyectos y los ha usado para su beneficio? ¿Al ejecutivo que abusa de su poder con sus subordinados? ¿Al funcionario que infla el costo del proyecto para quedarse una parte? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La dictadura... Vamos a promoverlo, me gusta, pero déjeme entrar directamente a las noticias para que la gente se entere de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. La dictadura ha reconocido que el costo de la canasta básica es imparable. ¿Se acuerda, doña, de que dijeron que iban a congelar el cambio del Córdoba por el dólar o el dólar por el Córdoba, congelar el precio para que la inflación no fuera mucho y que esto no provocara que la canasta básica se incrementara mucho? Eso no ha servido de nada. Otra estafa más. ¿Por qué? Miren, en los últimos dos meses últimos dos meses la canasta básica incrementó 639 Córdobas con 56 centavos ubicándose en casi 20.500 Córdobas la canasta básica Eso fue en abril de este año de acuerdo a datos proporcionados no son datos inventados por Luis Galeano ni que me los dijo Enrique Sáenz no, datos proporcionados por el Instituto Nacional de Información y Desarrollo y ni de la dictadura para marzo la canasta básica la canasta básica tuvo un incremento de 454 Córdobas con 44 centavos y entonces se incrementó de 19.808 a 19.260 a 20.000 perdón de 19.808 más 454 que se incrementó en marzo pasó la canasta básica a 20.262 y ahora con el nuevo incremento registrado en abril de 185 Córdobas más que en marzo la canasta básica en Nicaragua oiga bien amigo y amiga se ubica en 20.447 Córdobas si hablamos en dólares como les gusta hablar en algunos en dólares y convertirlo al cambio oficial 558 dólares con 30 centavos el salario mínimo en Nicaragua para los que tienen este salario que es una dicha son 8.509.000 Córdobas es decir el promedio es decir que se necesitarían dos salarios promedios y más y un cuarto más para poder si lo ponemos a 9.000 9.000 y 9.18 más los 2.447 entonces se necesitarían dos salarios y un cuarto de salario más para poder cubrir la canasta básica entonces uno dice a ver y eso que que habían dicho de que si se congelaba el precio del dólar entonces el efecto de la inflación no se iba a sentir porque nada iba a subir todo iba a estar más o menos estable fíjense que no fíjense que no tiene ningún impacto el dólar cuesta 36.62 36 Córdobas con 62 centavos eso cuesta el dólar y está congelado ese precio porque así lo dispuso la dictadura por cada dólar entonces uno se pregunta ¿qué efecto ha tenido? ninguno y si se incrementó y si ahorraste algo con eso ya se lo comió el aumento no sirve de nada el impacto del incremento de la canasta básica fue mayor en el grupo de los 23 productos alimenticios cuyo costo dice INIDE que le sirve la dictadura cuyo costo aumentó 171 Córdobas con 18 centavos pasó de 14.544 solamente los productos alimenticios los 23 productos alimenticios pasaron de 14.544 a 14.799 14.544 en marzo a 14.715 en abril los productos de uso del hogar bajaron .57 Córdobas y el vestuario presentó una alza de 14 Córdobas con 7 centavos así andan las cosas entonces aquí queda nuevamente al desnudo otra mentira otro embuste otra patraña otro globo porque dicen eso fue una de las grandes razones queremos congelar el dólar el precio del dólar en relación al Córdoba o el Córdoba en relación al dólar para que la inflación no afecte la economía de las familias nicaragüenses y que el poder adquisitivo de Nicaragua sea siempre el de Nicaragüense en el promedio en el de la casa sea constante y no se había afectado por ese vaivén del sube y baja del precio del dólar falso falso y esta es la mejor prueba si ese tuviera un efecto pues entonces todos los precios de Nicaragua estarían igual igual que en marzo porque fue en enero que entró en vigencia esto de congelar en 36 Córdobas con 62 centavos cada dólar entonces de enero a esta fecha no debería haber ningún efecto en el precio del costo de la canasta pero ya ve estamos hablando de 20.447 eso en relación a dos meses atrás son 639 casi 640 Córdobas más alguien de la dictadura de estos mentirosos de estos cenutrios desvergonzados que aparecen en los medios diciendo que todo va bien puede explicarle a la gente por qué tiene que pagar 640 Córdobas más por la canasta básica que hace dos meses teniendo en cuenta que supuestamente el deslizamiento está congelado alguien puede tener la decencia si es que hay alguien decente en esa dictadura cosa que dudo mucho alguien puede tener la decencia de decirle al nicaragüense pasa por esto que alguien me explique si que alguien explique cómo es que lo que anunciaron con bombos y platillos que este congelamiento va a tener como efecto el nicaragüense va a poder comprar lo mismo con su mismo salario eso no es cierto y lo estamos viendo claramente con números y los números los da la dictadura no es un invento mío ni de enriquezaje ni ningún opositor no no son números de la dictadura si ven ahí que le escuche lo tenían oculto esto hasta ahora están reconociendo de manera oficial que mienten otra vez porque mienten mienten uno está aquí desnudando sus mentiras siempre pero que lo que pero que lo reconozcan oficialmente eso es diferente pues no sé no sé no sé yo con los bancos no sé porque no sé cuánto están cómo está la cartera de los bancos ahorita estoy hablando bueno si están abriendo información para que los organismos internacionales vean que están informando al final al final la dictadura no le preocupa mucho porque la comunidad internacional ha demostrado que en nombre de la ayuda humanitaria le suelta dinero a los tiranos así que no es no creo que sea por eso el punto es el punto es que queda al descubierto otra mentira de la dictadura 20.447 Córdobas equivalentes a 558 dólares con 30 centavos ese es el costo de la canasta básica hoy cuánto es el salario mínimo en Nicaragua promedio 8.500 Córdobas 9.000 que si lo sacamos en el dólar 233 238 240 dólares es decir nuevamente tendría que haber dos personas en una casa y un tercero las dos personas que ganen 9.000 cada uno y el tercero que gana Doña Dickel 2.000 y piquito para poder llegar a cubrir entre los tres el costo de la canasta básica en Nicaragua sino que vayan a comer conciertos que vayan a comer desfiles que vayan a comer béisbol en los estadios que vayan a comer montaderas de toros hípicas y alegría y todo eso porque para ahí para eso no falta el dinero siempre hay siempre hay y esto es parte de una parte verdad no es todo el ciudadano pero una parte de los ciudadanos si prefieren esto lo lúdico el entretenimiento a a la comida y a estar tener algo en el refrigerador siempre que es muy importante bien por otro lado qué raro me ha sonado a mí no sé si a ustedes los que lo han podido ver una publicación de la procuraduría que le sirve a la dictadura me ha llamado la atención porque no es común que la dictadura le salga al paso a publicaciones periodísticas de los medios independientes es muy raro procuran siempre ignorarlo desentenderse pero me ha llamado la atención que la procuraduría emitió este comunicado que ustedes van a ver no antes de llegar ahí la prensa la prensa publicó que en la costa caribe ha aparecido recientemente una empresa denominada inversiones agrícolas ganaderas y bursátiles INAPSA por sus siglas juntas en donde se dice o los representantes de INAPSA dicen que actúan en nombre de Laureano Ortega Murillo el chihuín que han puesto como el delfín en la línea de sucesión dinástica que ellos se han imaginado se han imaginado según las investigaciones del diario de la prensa esta empresa está intentando adquirir oiga bien doña interesados en construir un puerto de aguas profundas usted se imagina como la plusvalía cambia cuando se dice que va a haber un proyecto en un lugar y como estos son arrechos especular entonces por ahí anda la cosa mucha gente a la que han visitado los representantes de INAPSA si si no las imágenes relacionadas con INAPSA después ponemos el comunicado la la gente que llega a visitar a los propietarios cuando estos son pues enamorados para aceptar 500 dólares por cada manzana ¿verdad? ellos dicen que no cuando se resisten les dicen ¿saben qué? esta empresa es del hijo del comandante y usted no debería de usted no debería de resistirse porque pues quiera o no más tarde las tierras va a tener que cederlas entonces esta es la esta es la publicación en facebook que dice que INAPSA inversiones agrícolas y ganaderas y bursátiles tiene bajo su administración ya las tiene supuestamente 50 mil manzanas de tierra aptas para agricultura y ganadería en sistema de inversión en conjunto le facilitamos las tierras para producción sea agrícola o ganadera así como crece la producción crece la ganancia y esa ganancia es compartida 75% para el productor y el 25% para los dueños de las tierras así ganamos así todos ganamos crece la economía crecen los empleos y se creen ingresos para todos los participantes llamen a los teléfonos tales la prensa llamó y no hubo más información entonces que es a ver hay también una carta poder ahí verdad publicó la prensa una carta de una carta en donde una persona dice que faculta a la licenciada Mayela Pacheco Pineda para que en mi nombre se presente ante la empresa inapsa a negociar vender permutar todo lo relacionado con su tierra esto es un documento que ha publicado también el diario de la prensa hasta ahí me quedo con lo que ha publicado la prensa lo extraño es que la dictadura reaccionó y reacciona corriendo a decir no 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 tenemos que ver nada con esto esa empresa no tenemos nada tenemos que ver con ella rarísimo entonces o es muy cierto verdad y se les descubrió y tratan de desligarse ahora porque déjenme decir una cosa luchar contra la corrupción y luchar contra las las violaciones a la ley no es el fuerte de la dictadura entonces vean este comunicado que dice lo siguiente de la procuraduría alerta a la procuraduría a la ciudadanía en general específicamente las de las regiones autónomas norte y sur sobre una sociedad denominada inversiones agrícolas ganaderas y bursátiles s.a. quienes se presentan ante personas naturales y jurídicas como inversionistas con deseos de adquirir tierras entre comillas vinculando para sus propósitos al gobierno de reconciliación y unidad nacional por lo que ante dicha actuación se informa a la población lo siguiente dos puntos que el gobierno no tiene ningún vínculo con esa sociedad ni ha autorizado para que esta a nombre del estado de Nicaragua realice adquisiciones o negociaciones para la compra de propiedades sobre la sociedad Inapsa se informa que se trata de una entidad que fue constituida recientemente que la misma no ha completado los requisitos esenciales para su funcionamiento como lo es la inscripción en el registro del beneficiario final lo anterior está siendo investigado por la policía al ser estos actos delictivos que deben ser denunciados ante las autoridades competentes con Laureanito han llegado los de Inapsa a decir que este macaco que pues representan a este macaco y que este macaco quiera ser o no se va a quedar con las propiedades porque es el hijo de papi el hijo del tirano y tienen que venderle a penca raro que corre la dictadura a decir nada tenemos que ver con esto ahora si es mentira si es mentira que el macaco está metido ahí me gustaría ver a mí doña Díquel a quienes son los que están involucrados en Inapsa deben presentarlo hay una investigación dicen ahora ahora reconocen que existe en el registro pero que no ha cumplido con todos los requisitos y que la policía está investigando si es así quisiera ver quienes son los de Inapsa que han andado hablando en nombre del Chihuín para adquirir propiedades en la costa caribe entonces hablar en nombre del Chihuín ay 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 Dios mío a quien se le ocurre con una dictadura criminal que te manda casi al paredón por este tipo de cosas así que interesante muy bien por la prensa porque la prensa publica con documentos eso le da fuerza a la información que le da a los nicaragüenses verdad y eso la reacción inmediata de la dictadura a través de la tal del espanto humano llamado Wendy Morales que es la que hace el papel de procuradora que es la ladrona de la procuraduría que se nos ha robado las propiedades a los desnacionalizados pues siguiendo órdenes de Ortega y de Murillo ella corre y dice miren nada tenemos que ver con eso es mentira que el gobierno hablan del gobierno pero es Laureano que se menciona y por tanto aquí lo que debería de ver es si es mentira quiero ver quienes son los de Inapsa que se atrevieron a hablar en nombre del hijo del comandante de la compañera para meter en miedo a la gente y que vendiera sus propiedades en 500 dólares la manzana y no en 900 que es más o menos lo que se debería de pagar según los que saben más o menos por donde anda la cosa interesante interesante hay que darle seguimiento a esto vamos a ver si presenta más adelante los resultados de la gran investigación que está haciendo la guardia sandinista para ver quien habló en nombre del del chihuín Laureano bien y hablando de quienes son por qué y lo demás antes de ello recuerde que el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para que usted si tiene un problema legal migratorio que sean ellos los que le ayuden a resolverlo asilo refugio permiso de trabajo reunificación familiar su residencia su ciudadanía tiene un problema y quiere que lo representen en una corte estatal corte federal ante las autoridades migratorias miren definitivamente que se va a tomar usted de la mano más segura que es la del doctor Oviedo Reyes y su equipo 305-221-6433 o escriba a oviedo immigration arroba gmail punto com si quiere ir hasta la oficina 8370 West Flagler Street en la suite número 108 si el equipo del doctor Oviedo en American Immigration Bureau no le ayuda a resolver su problema legal migratorio nadie más podrá hacerlo y hablando de informes policiales dice doña Dickel que por favor se pongan las pilas con los me gusta que los vea que los ve como como tímidos verdad y que no cuestan nada es solamente darle me gusta darle me gusta darle me gusta así nos y también en el facebook que nos den me gusta y que nos compartan les pido doña Dickel por favor a ustedes con toda amabilidad y con todo cariño denle me gusta al programa con sus me gusta subíquenos siempre dentro de lo más visto y más gustado en redes sociales y plataformas digitales bien hablando de quién cómo fue y cómo estás involucrado y por qué en Italia las fuerzas policiales de ese país confiscaron 116 kilos de cocaína procedente de dónde de Nicaragua ta 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 tan otra vez en un alijo escondido en un contenedor con café fue localizado en el puerto de Liguria que está ubicado al noreste de Italia esta droga podría rondar los 7 millones y medio de dólares según informó el martes la guardia de finanzas de la policía italiana el cargamento fue interceptado en el puerto de Bado Ligure cerca de Génova y es considerada una de las puertas de entrada privilegiadas para la introducción de drogas en Italia gracias a una operación conjunta de agentes de la guardia de finanzas de Zanova y de la agencia de aduanas y monopolios el hallazgo de los 102 paquetes de esa información en los que había distribuido la droga se produjo escuchen bien gracias a las investigaciones realizadas en los envíos de alimentos procedentes de América Central y del Sur y considerados de riesgo y en los que la producción de cocaína con multas de exportación está más extendida según explica el comunicado de las autoridades italianas los investigadores centraron su atención en un contenedor inicialmente embarcado en Nicaragua abordado o mejor dicho transbordado perdón transbordado varias veces y que permaneció estacionado durante varios periodos en puertos de Ecuador y de México ahora vamos a que estudien gracias el contenedor fue salió de Nicaragua eso es eso es un hecho bueno es un contenedor que llevaba alimentos salió de Nicaragua ahí iba envuelta la droga con café revuelta pero el contenedor estuvo en Ecuador y estuvo en México varias veces pero haciendo que eso no lo dice la información pero no puede deducir que más o menos por ahí viene la cosa tomando en cuenta lo que pasa con México también sobre todo con México y Ecuador que también el crimen organizado es brutal es violento y ver lo que pasó con un candidato presidencial y todo lo que ocurrió cuando decidió no voy a declararle a la guerra al crimen organizado aquí la pregunta es van las autoridades italianas a preguntarle a las autoridades de la dictadura quién es de quién es ese barco quién mandó ese barco con la droga los 116 kilos que equivalen en el mercado negro la venta unos 7,5 millones de dólares porque no se supo más doña Díquel de aquella tonelada de cocaína que en Rusia apareció y que salió de Nicaragua también el muro de contención que solamente se cree en el Chele Vizne y Daniel Ortega y sus atláteres ¿a dónde está? esto lo único que revela es lo que ha estado ocurriendo o que confirma mejor dicho es que lo que ha estado ocurriendo lo de siempre Nicaragua es un país por el cual circula la droga abiertamente agarran hacen un mini quiebre para decir que luchan pero el grueso cuando no lo detectan llega a su destino ¿a dónde está la Rusia de Putin informando quiénes fueron los involucrados en la tonelada de cocaína que llegó desde Nicaragua o era el pago por por favores que que tiene sentido también ¿no? esto las autoridades italianas van a llegar de verdad al final del asunto para conocer cómo es que se está transportando cocaína desde Nicaragua hasta su territorio ¿van a hacerlo? es difícil es difícil yo también lo dudo yo lo dudo yo también lo dudo Doña Díquel lo que no duda dice Doña Díquel Doña Díquel me dice que ahora están investigando si no hay un bombín si no hay alguien que los quemó que los traicionó o sea pensando como la mafia ¿no? ¿quién es el que nos quemó? ¿quién fue el que se adelantó a decir dónde iba a llegar la droga y cómo estaba envuelta o revuelta con el café ¿ya? o sea ¿cómo fue que los descubrieron? eso está Laureano Payo y todo el Chile Vizna y todos estos narcotraficantes ¿y qué pasó? perdimos siete millones y medio de dólares siete millones y medio de dólares Pablo Escobar los hacía pagar caros entonces no es descabellado ni es exagerado pensar en que ahorita hay una una cacería de brujas ¿quién fue el que quemó ese cargamento allá en Italia? porque Nicaragua no es un punto de trasiego de droga internacional y eso está más que probado y cuando llegan a agarrar los en Nicaragua a los a los bultos extra larches y las camionetas que se perfilan y los barriles extra sospechosos ¿a dónde ve esa droga? las que agarran supuestamente ¿a dónde va? dice la ley que hay que quemarla en presencia de la fecalía y los medios de comunicación queman a serrín agarran a serrín lo meten en unos hacen unos unos paquetes parecidos a los que le toman la fotografía y después queman a serrín la droga no la queman no son tan tontos ¿verdad? se trata de uno de los mercados más lucrativos que hay y desde los 80 Pablo Escobar tenía un trato con Tomás Borges y con los sandinistas y eso nunca se perdió el vínculo del frente sandinista con el narcotráfico nunca se perdió de ninguna manera pues no sé si a ver el partido sobrevive de eso y de lo que le daba a Gaddafi y lo que bueno cuando eran oposición pero lo cierto es que el vínculo del frente sandinista con el narcotráfico jamás se ha roto y es uno como les digo eso más el negocio ahora del tráfico de inmigrantes se ha convertido en una en una en un narcoestado que le está sacando provecho al máximo a tener todas las entidades bajo su control todas cuando digo todas es el ejército sandinista la guardia sandinista y toda la institucionalidad del país a su servicio quien va a cuestionar por ejemplo que un avión salga de Caracas cargado de drogas o dinero y que aterriza en Managua de drogas dinero oro quien quien y quien va a cuestionar que salga después de Managua para La Habana y de La Habana para Bolivia por ejemplo quien esa es el vínculo transnacional del crimen organizado de esta narcodictadura es casualmente que ocupan el estado para protegerse para legalizar la entrada de la droga porque dicen vinieron el avión vino y nadie lo revisó y ¿por qué nadie lo revisó? porque desde arriba dijeron que no lo revisáramos punto se acabó ¿quién va a cuestionar eso? nadie nadie el que lo cuestione sin tocar paredes va a salir definitivamente antes de seguir recuerde que en la catamal Nica la catamal Nica está esperando que usted marque el 786-488-5553 para probar y saborear el sabor el sabor 100% nicaragüense para tenerlo al alcance puede hacerlo a través del teléfono puede ir al código QR que tiene ahí en el banner con su pantalla perdón con su cámara vaya al código QR y que lo lleven hasta el menú ahí doña María se encarga de hacer todo el aliño barco y se lo manda hasta allá a Canadá o acá en Estados Unidos en cualquier parte en 3 días hábiles está usted comiendo una catamal o cualquiera de los productos que pida en nacatamalnica punto com vamos a ver cuando nos manda doña 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 María vamos a ver cuando nos viene otro encargo de doña María y nacatamalnica punto com el padre Edwin Román yo no a ver voy a aclarar una cosa yo no iba a hablar de el criminal de guerra y corrupto Humberto Ortega no iba a hablar no iba a hablar de no iba a hablar de Humberto Ortega pero tengo que hablar porque el padre Edwin Román puso esto en su cuenta de X me parece que es sumamente acertado cita el padre Edwin una publicación de Nicaragua investiga que dice Nicaragua se está exponiendo a un operativo quirúrgico por parte de Estados Unidos dice hermano Daniel Ortega a que se refiere Humberto Ortega advierte que Nicaragua podría el padre Edwin el padre Edwin postea lo que publicó Nicaragua investiga y dice lo siguiente déjeme por favor no es el tapón del Darien señor Humberto es usted su hermano Daniel Rosario y toda la mafia sandinista que han creado en Nicaragua desde los 80 cállese ok a que se refiere el padre Edwin un artículo de esos que son canzones no porque Humberto Ortega quiere presentarse siempre el delincuente corrupto criminal de guerra Humberto Ortega quiere presentarse siempre como un intelectual un historiador un iluminado no siendo un criminal que no ha pagado por los crímenes de los 80 ni la corrupción de la venta de los helicópteros del ejército en los años 90 porque el padre Edwin hace referencia al tapón del Darien porque en el artículo farragoso empalagoso y aburrido para repetir lo mismo que le voy a decir cuál es la semejanza entre Humberto Ortega y la guatusa le voy a decir dice el artículo en este instante de mi reflexión dice los Estados Unidos no priorizan a nuestra región pretendiendo fundamentalmente que Nicaragua no se convierta en un estado fallido que dificulte su agenda de estabilidad básica política económica social para enfrentar el tema fundamental de la sociedad norteamericana de la desestabilizadora migración proveniente del tapón del Darien que es el cruce en Panamá que toman colombianos venezolanos bolivianos argentinos todos los que vienen invocando llegar a los Estados Unidos de forma ilegal los africanos los haitianos exacto ponganme de nuevo lo que dice el padre entonces el padre dice no es el tapón del Darien señor Humberto es usted su hermano Daniel Rosario y toda la mafia sandinista que han creado en Nicaragua desde los años ochenta cállese y aquí voy con el con el tema de Humberto Ortega y la guatusa la guatusa no sé si ustedes saben la guatusa es un animalito un animalito que es de la familia de los roedores parece una ardilla parece una rata parece una zarigüeya animal raro come hojas come granos y es interesante porque la guatusa es de los animales que entierra su comida doña Díquel que entierra su comida y que a través de unas glándulas que tienen en el periano ahí dejan marcado donde está su comida para cuando la necesitan volver al sitio exacto o sea no son ninguna tonta saben donde esta es una guatusa ya estaban mal pensados la guatusa la guatusa entonces este animalito a través de glándulas que tienen el periano esconden hacen un hueco en el suelo esconden la semilla y vuelven cuando necesitan comer vuelven almacenan así es Humberto Ortega Humberto Ortega es como la guatusa porque él aparece una y otra vez una y otra vez no para que la crisis se solucione es para buscar cómo salvar a su hermano criminal y a él mismo este artículo que habla de que China de que Ucrania que el Medio Oriente que Japón bueno pues el que quiere venderse de nuevo como un iluminado dice lo siguiente en la dramática coyuntura del actual reparto mundial se marca más claramente el tuyo y el mío en este contexto de forcejeo entre las grandes potencias Nicaragua está más expuesta a una acción quirúrgica relámpago por parte del gobierno norteamericano en caso de que lo considere imprescindible también los países del ALBA que más retan a Estados Unidos se exponen sin estar en capacidad de librar guerras de resistencia de larga duración como en el pasado resistió Nicaragua y venció es decir Ortega tiene miedo que Estados Unidos de pronto decida acabar con esa dictadura criminal que su hermano y su cuñada tienen en Nicaragua agrega el criminal de guerra delincuente corrupto Humberto Ortega desde la crisis del 2018 se profundizan problemas de todo tipo sobresaliendo el rumbo autocrático absolutista que el partido de gobierno ha impuesto es decir Humberto Ortega quiere presentarse a doña Adiquel como alguien que le dice autócrata absoluto Ortega le dice sos autoritario eso es compadre hablado nada de los Ortega Saavedra y nada de los Ortega Murillo puede ser sincero siempre va a ser la guatusa guardando su semilla para protegerse ella misma no es para que coma otro es para protegerse ella misma entonces por eso es que vean las similitudes le dice autócrata pero ese compadre ha hablado porque de lo contrario usted se imagina a donde escribió este artículo Humberto Ortega en el diario de la prensa hay gente que dice como es posible que el diario de la prensa le dé el espacio pues dirá la directiva del diario de la prensa este es un periódico plural en el que todas las voces caben y por eso es que le damos espacio yo creo que en el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa es bueno pero cuando se trata del hermano del criminal que se robó la prensa entonces yo creo que ahí tendríamos que sopesarlo pero en esa discusión no quiero entrar voy al tema Ortega Humberto Ortega el criminal de guerra Humberto Ortega decide publicar doña Deikel en el medio que se robó cuyo edificio se robó doña Deikel en el edificio que se robó la dictadura en el medio de oposición que más molestia le ha provocado a la dictadura en los 80 y ahora decide Humberto Ortega publicar en ese medio el artículo de opinión opinión entre comillas es un monólogo de autocomplacencia porque es tan oranista como su hermano Ortega oranista oranista le encanta autocomplacerse entonces cualquier otro opositor que plantee tal cosa inmediatamente cae preso y dice Humberto Ortega que está desde Managua Nicaragua escribiendo ese artículo debería entonces de estar preso pues si sigue la lógica de cómo ha actuado el criminal en el poder y su consorte patibularia con los opositores entonces dice que desde el 2018 se ha profundizado en los problemas de todo tipo sobresaliendo el rumbo autocrático absolutista que el partido de gobierno ha impuesto ha impuesto desde ahí palchipote hermano no lo van a ver compadre hablado la guatusa guardando su semilla las fuerzas opositoras radicales manifiestan también también tal conducta dominante por su insistencia antidemocrática al pretender sean impuestos en el poder por el gobierno de los Estados Unidos falso de toda falsedad Estados Unidos hasta donde yo sé verdad tiene una simpatía lógicamente y apoya las fuerzas democráticas pero Estados Unidos ha estado insistiendo cuántas veces añadí que le han dicho diálogo en Estados Unidos aburren pidiendo diálogo cuántas veces instan recomiendan solicitan si Estados Unidos estuviera en la disposición de imponer a las fuerzas que son contrarias a Ortega en el poder lo hace en 24 horas te llamabas a Ortega se llamaban todos si quisiera Estados Unidos hacer tal cosa falso de toda falsedad agrega este manos de muñeco aunque el gobierno norteamericano no impulse en primera instancia dicha salida podría darse si la tensión entre las grandes potencias lo hace inevitable es decir Humberto Ortega ve que de pronto se puede salir las cosas por como está el mundo se pueden pasar llevando a Daniel Ortega y se lo pasan llevando a él por eso él desde ahorita guarda la semilla como la guatusa porque quiere ante una eventual situación levantar la mano y decir yo lo dije yo lo dije yo no estoy con Daniel yo estoy por la democracia eso es guardar doña tampoco tampoco yo no lo veo a él como como queriendo sustituir a Daniel Ortega lo veo queriendo salvar su fortuna porque si pasara lo que él dice si pasa que en una operación relámpago Estados Unidos decide pasarse llevando a toda la dictadura que de nuevo lo digo no estoy exagerando en 24 horas se acaba esa dictadura en 24 horas se acaba sin chistar punto se acabó vaya aquí ok entonces dice Humberto Ortega si eso pasa porque está viendo que el mundo está convulsionado y en el mundo se están tomando bandos es una especie de guerra fría 2.0 la que hay en este momento y en la medida que se toman bandos que un conflicto mayor reviente lógicamente que nos va a salpicar y de qué lado va a estar la dictadura del lado de los buenos o de los malos de la democracia la libertad o de la autocracia entonces la guatusa van a decir si pasa eso yo estaba a favor de la democracia miren y la guatusa no es babosa porque con el artículo está tratando siempre siempre de salvar a la otra guatusa que es Ortega aún cuando signifique para ellos para él particularmente salvar a su criminal cuñada él tiene que hacerlo porque si pasa lo que él está previendo se lo lleva el diablo a todos los Ortega Saavedra y a los Ortega Murillo entonces aquí viene su mensaje final de la guatusa la guatusa Humberto Ortega criminal su idea es siempre instaurar un gobierno de centro una coexistencia es decir un lugar en el que los criminales que han matado a 355 y más que los criminales que han torturado a centenares que han encarcelado a más de 1500 ciudadanos desde el 2018 hasta ahora que nos ha mandado a más de 600 mil al exilio que nos han robado en la nueva piñata ah entonces que esos perdonemos demos espacio y nos abramos a una coexistencia con los criminales que nos han provocado el daño que nos han provocado dice la crítica situación mundial y regional nos obliga a resolver con urgencia nuestra crisis política impulsando el arte de gobernar desde el centro democrático para la coexistencia de las fuerzas políticas confrontadas con odio asegurando la plena libertad del individuo y el no alineamiento incondicional con dignidad con el bloque del poder mundial que se escoge inevitablemente aquí termina diciendo que se busque la coexistencia es decir perdonémonos todos ya pues ni modo pues ya y busquemos como que haya libertades en nicaragua que no haya un alineamiento incondicional cuando ortega se está alineando a todo lo que es contra estados unidos y después dice que que ahí las cosas van a cambiar y que entonces todos van a estar salvados conclusión y hablé de esto de nuevo porque el padre bien román con su mensaje de x me hizo hablar yo no me gusta darle espacio a este charlatán a este mequetrefi a este mentecato que quiere presentarse como intelectual y que es un criminal que no paga no ha pagado por sus crímenes no ha pagado por cuántos jóvenes murieron en el servicio militar y no ha pagado lo que se robó de los helicópteros en los años 90 porque él no quería salir en una bicicleta siendo jefe del ejército no quería no hombre como voy a hacer yo en una bicicleta siendo jefe del ejército entonces póngame por favor a este criminal en pantalla este criminal es la guatusa Humberto Ortega es la guatusa este es una guatusa y nos quiere ahí sí ahora sí voy a lo vulgar y nos quiere hacer la guatusa siempre porque con estos artículos es el iluminado que quiere mostrarse democrático en el centro en lo mejor que hay es el es el 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 hombre que al que Dios le dio la sabiduría para saber cómo salir de la crisis pero lo que hace es sembrar semillas no sembrar semillas enterrar semillas en el suelo como guatusa para salvarse él y para tratar de salvar a su hermano criminal violador de mujeres y niñas Daniel Ortega siempre han trabajado juntos siempre han jugado al policía bueno y al policía malo este manos de muñeco fue el que le propuso a los otros siete comandantes de la revolución que el más baboso de todos el más pendejo para decirlo como los nicaragüenses era Daniel Ortega y que por tanto era el que merecía ser para que no se siguieran peleando Tomás Borges con Jaime Willow con Luis Carrión con Carlos Nuña con Víctor Tirado con todos ellos con Bayardo Arce para que no siguieran peleándose entre ellos para ver quién era el presidente en los ochenta este propuso mi nombre Daniel es el que menos problemas provoca es decir el hermano proponiendo al hermano este artículo que ustedes han visto pues en redes como no de nuevo les digo yo no iba a hablar de esto pero cuando miro que el padre Edwin escribió dije en realidad no es el tapón del Darien ni es la guerra en Rusia ni es la cuestión en China ni es la crisis migratoria en Estados Unidos no señores no es eso es el padre Edwin es usted es Daniel es Rosario y toda la mafia sandinista que instalaron el país desde los ochenta cállese por supuesto que sí ah bueno el destierro de los doscientos veintidós se da solamente unos meses después de que Ortega Humberto y Daniel se reúnen en la casa de Humberto Ortega que es el famoso encuentro que sacó de sus casillas a la patibularia que después se pelearon en público ¿se acuerdan? entonces la guatusa Humberto Ortega así es con sus glándulas perianales deja marcado el lugar donde escondió la semilla para después llegar por ella cuando le falta llegar por ella si esa operación quirúrgica se diera entonces él viene y saca este artículo y cada artículo que ha publicado en la prensa miren primero yo soy un demócrata lo publiqué en el diario que se opone a la dictadura de mi hermano es decir en un medio opositor segundo aquí planteo que Daniel Ortega tiene que dejar que las libertades en Nicaragua fluyan y que tenemos que coexistir yo hice el llamado antes durante y ahora le digo aquí está miren aquí está mi semilla la guatusa aquí está mi semilla no 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 o sea yo nada tengo que ver con esto porque si ese giro se da y la democracia vuelve al país como efectivamente tiene que volver una de las personas que tiene que responder por todo lo que ha hecho antes y después esta guatusa que nos quiere hacer la guatusa vernos la cara de babosos a todos que es Humberto Ortega estos dos estos dos Humberto Ortega Saavedra y Daniel Ortega Saavedra juegan juntos nunca se crean el cuento nunca se crean el cuento de que están peleados nunca se crean el cuento de que Humberto está en contra de Daniel no se crean el cuento que Humberto quiere que se vaya Daniel no lo que está proponiendo es que se llegue a un acuerdo un pacto en el cual hay una coexistencia y en la coexistencia no se toque a Daniel Ortega con la justicia no se toque a Murillo no se toque al Chelevin y Avilés que es el ejército y que él alaba al ejército diciendo que la democracia en plena se llegó hasta en el 2000 cuando el ejército logró acabar con todos los reductos de movimientos armados en Nicaragua entonces nunca nos creamos el cuento que esta Huatusa Humberto Ortega nos está está jugando a favor del pueblo de Nicaragua jamás nunca siempre ha pensado en su beneficio propio y en el beneficio de su hermano y de su familia no de Nicaragua porque Nicaragua la han utilizado para enriquecerse Nicaragua la han utilizado para hacerse millonarios a costa de la sangre de los nicaragüenses a costa del sacrificio de los nicaragüenses a costa de el exilio de los nicaragüenses y del dolor de los nicaragüenses los Ortega Saavedra y los Ortega Murillo son una plaga son una lacra son un cáncer y no se les puede considerar a ellos como francos como sinceros y menos cuando viene este tipejo este mano de muñeco criminal a tratar de darnos lecciones de cómo es que tenemos que salir en la guatusa sembrando o enterrando su semilla para salvarse él porque si bien ese movimiento relámpago es operación relámpago él decir no pero hasta un momentito no a mí no me y ahí pero porque me está llevando a mí si no tengo nada que ver aquí está mi semilla déjeme mis millones no me toquen a mí yo siempre busqué como encontrar una salida cuando tuvo que haber respondido en los años 90 por todos sus crímenes y por toda su corrupción también gran historiador gran escritor ya me voy a calmar mejor de nadie que porque es lo que quería decir para que ustedes vean las similitudes entre la guatusa y Humberto Ortega y agarra ahora las dos al animalito y el gesto y el gesto obsceno que nos hace este tipo cada vez que presenta un escrito como este nos hace la guatusa aquí vean le voy a creer esta dijo Mena Doña Díquel Doña Díquel eso es historia lo de Mena es historia si no pregunto a José Santos en laia lo de Mena claro que sí díganme Doña Díquel apuriámonos porque el invitado ya está listo claro en el 2018 fue eso no en el 2017 2018 2017 2018 estábamos estábamos exacto bueno sí en un comentario que yo hice en el que le dije que se cree Superman cada vez que aparece me llamó por teléfono y decirme que por qué yo le decía a Superman que me estaba burlando decirle Superman a este es un elogio semejante criminal corrupto delincuente ladrón asesino vamos a hacer la pausa comercial Doña Díquel por favor y venimos con el doctor Carlos Murillo para hablar de el canal y Centroamérica y el impacto que puede tener que China la dictadura china se lancia esa aventura con el criminal de Daniel Ortega y la patibularia Rosario Murillo antes de ir a la pausa Bemarov Insurance le ofrece un nuevo producto aquí don Mario Vallecillo nos ha enviado el seguro contra accidentes en Bemarov Insurance vean ustedes cuáles son las probabilidades uno de cada cinco estadounidenses buscan atención médica por lesiones cada año la cobertura contra accidentes es necesaria tenerla porque el seguro puede pagarle beneficios en efectivo por lesiones accidentales como fracturas o laceraciones o podrían llevarlo a la sala de emergencias al centro de atención urgente o al consultorio médico este seguro complementario está destinado a ser adquirido además de otra cobertura de seguro que usted pueda tener y paga beneficios independientemente de cualquier otra cobertura que tenga que es importante es esto que si esto así más o menos así funciona ahí tienen ustedes los diferentes paquetes la protección sigue usted puede marcarle don Mario al 305-439-6524 305-336 49-11 si por desgracia usted muriese los beneficiarios tienen hasta 150 mil dólares de beneficio y paga usted 38 dólares más o menos al mes con una cobertura que va desde los 18 años hasta los 75 y no sube el precio por la edad así que llame ya a Bemaralf Insurance y encárguese por favor de adquirir su seguro contra accidentes hágase patreon www.patreon.com pleca café con vos súmese a la familia de los patreon y juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación así que les invitamos a que se sumen a la familia de los patreon vamos a la pausa comercial volvemos con el doctor Carlos Murillo luego de la misma sigale dando me gusta doña Díker dice que siguen tímidos subamos subamos los me gusta subamos los me gusta porque los me gusta son importantísimos ustedes son los que tienen la decisión es rapidito me gusta me gusta me gusta tenemos 1300 cuentas tendríamos que tener 1300 me gusta por lo menos 1000 hasta ahora le me gusta el programa es fácil es sencillo y es gratis así que agradecemos cada uno de esos me gusta pausa comercial y ya regresamos con nuestro invitado ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz Subtitol Gracias.